¡Hola! ¡Qué bueno que estás aquí hoy! Porque vamos a mostrarte un juego de la familia Bali sumamente popular. Su nombre es Egyptian Rishis. ¡Acompáñame! Nos encontramos en el Antiguo Egipto. Este es un juego de cinco rodillos con símbolos y gráficos de muy buena calidad. Entre ellos vas a encontrar el escarabajo, el ank y algunas deidades egipcias. En el fondo verás un templo azul y dorado decorado con jeroglíficos. Quiero contarte antes de que empieces que el número de créditos por línea que decidas jugar estará relacionado con la posibilidad de elegir entre una versión estándar y una versión mejorada. El símbolo de Money Link te va a enseñar los nombres de los jackpots. Mega, Major, Minor, Mini o un valor de crédito de 50 a 5 mil para que pongas atención a los rodillos. Si ves seis o más símbolos de Money Link durante el juego base, será porque habrás activado esta función cuando aterricen en los rodillos 2, 3 y 4. Vas a tener un bono de giros gratis muy parecido al Hold Spin, parte de Lightning Link. ¿Lo recuerdas? En cada ocasión que te aparezcan símbolos Money Link, verás que se bloquean en su lugar y permanecen durante el resto de la función, lo cual significa más posibilidades de ganar porque si alguno aterriza en la pantalla durante la función, tendrás a cambio giros adicionales. Si logras llenar la pantalla, obtendrás el gran premio mayor y a partir de ahí, los giros adicionales no se jugarán más. El bono va a acabar cuando la pantalla esté llena con un mismo símbolo o cuando agotes todos los giros. Si es así, conseguirás el valor que se muestra en cada símbolo de Money Link. Recuerda que el tamaño de tu apuesta es sumamente importante porque aquí será donde veas los resultados. Por último, uno de los símbolos de mayor valor es el escarabajo que representa al dios Gepri, el dios del sol. También hay que decir que Egyptian Rishis es un juego de alta volatilidad, así que tiende a pagar premios relativamente grandes, lo cual es estupendo, pero toma en cuenta que eso también significa una mayor inversión si aspiras a ganar los acumulados, ya que deberás seleccionar la apuesta más alta. Nos encantaría saber qué opinas de este juego tan popular. ¿Ya lo jugaste? Si es así, nos encantará saber tu opinión. Así que deja tus comentarios y no olvides seguirnos para tener acceso a todos los contenidos de las máquinas que tenemos para ti en Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.